...de varios grupos de la comunidad cultural en el desempeño que se ha venido teniendo en este tiempo que hemos tenido la oportunidad de estar al frente del área cultural a nivel municipal pues me resulta inmerecido primero que nada y muy satisfactorio de manera particular el poder desarrollar este tipo de trabajo y sobre todo el poder entender que la gente de la comunidad cultural es un elemento fundamental para el desarrollo de la ciudad de Veracruz